Accidentes de tránsito. Ayer y or, porque tenemos novedades del día de ayer, ayer por la mañana, 7.40 horas, un accidente de tránsito sobre Ruta 9 al kilómetro 380. Esto es a la altura del barrio Cavalieri, aquí en la zona urbana de la ciudad. Una mujer de 26 años que circulaba con su automóvil, un 4K, y se intentaba subir a la Ruta 9. En este caso, no por causas que se están investigando, es colisionada por una camioneta, una Chevrolet modelo S10, que circulaba por Ruta 9 de este a oeste. No puede esquivar a esta mujer, la embiste. Afortunadamente, las lesiones de la conductora del 4K fueron de carácter leve, así que fue asistida en el lugar y trasladada hacia el hospital local, en tanto que el conductor de la camioneta, su nombre de 68 años, oriundo de la ciudad de Cárcaraña, resultó ileso. Y en el día de hoy, muy tempranito, también un accidente de tránsito. En este caso, Moreno y Ocampo, a las 6 de la mañana, cuando se produce la colisión entre un utilitario, un Peugeot modelo Partner, en la que transita un hombre de 34 años de aquí de la ciudad, que colisiona contra una motocicleta. Una Honda Titán, en la que se desplazaba una joven de 26 años también de aquí de la ciudad. Y bueno, como es habitual en este tipo de siniestros, resulta con lesiones leves la conductora de la motocicleta. Ariana, son los dos hechos destacados, ¿no? Sí, sí, sí. En principio lo que tenemos de novedades no recientes, ¿no? Las novedades de las últimas horas son estos dos accidentes de tránsito.